El primer mandatario Rafael Correa llegó temprano a la Unidad Educativa del Milenio, Réplica del Mejía, ubicada en el barrio Pueblo, Solo Pueblo, en el sur de Quito. Conoció la biblioteca, los laboratorios, canchas deportivas y el comedor. Gracias por su valor, enviando la juventud y niñez ecuatoriana. El presidente la abrazó, dijo que la justicia y la igualdad empiezan por un acceso gratuito a la educación para los sectores populares. No es que no había recursos, no había voluntad. Quieren hacernos creer que antes era mejor, es decir, los tiempos de la crisis bancaria, de las oligarquías dominando todo. Que este año 50 unidades educativas del milenio se edificarán en Quito. Que el país necesita más educación, salud e infraestructura. Nos están mintiendo, el todo o nada, o se destruye el Yasuní o se salva el Yasuní. Sí, jóvenes, no caigan en esas trampas, confíen en su presidente. No es verdad del todo nada, jamás lo permitiría. Esta institución beneficiará directamente a 2.280 estudiantes, pero existe aún demanda de los pobladores, por eso se hará una unidad educativa similar, la réplica del central técnico. Vamos a expropiar esos terrenos para hacer otro colegio, otro nivel milenio aquel frente. El ministro de Educación anunció la remodelación integral de instituciones y una verdadera revolución educativa hasta el 2017. En materia de infraestructura educativa, algo muy parecido a lo que sucedió con la revolución vial. Padres y alumnos están contentos, comparan esta unidad educativa del milenio con la anterior escuela en la que se educaban. Siento muy emocionada por tener una institución tan moderna y tan bonita. Todo bien, todo, estamos emocionados de lo que ya están aquí estudiantes. Verónica Ribazneira, Ecuador TV.